Estos son los libros que tengo pensados leer durante agosto. Hernani, del grandísimo Víctor Hugo, una obra de teatro que lo conseguí de segunda mano. Única mirando al mar, Fernando Contreras Castro, este lo escuché hace muchísimo tiempo, viene de Costa Rica y me llama la atención leerlo. Little Women, o Mujercitas, de Luisa Mayalcott, un clásica sisisísimo que no he leído por alguna razón, entonces ahorita lo voy a corregir. Cinder, la primera parte de Las Crónicas Lunares, de Marisa Mayer. Este también me lo recomendó mi amiga Roxana. El Prisionero del Cielo, la tercera parte de El Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Ruiz Zafón. So Long a Letter, o Mi Carta Más Larga, de Mariam Abá, una novelita muy cortita que viene, si no estoy mal, de Senegal. La Letrada, de Mónica Alvisures, esta es una novela guatemalteca ganadora de la primera entrega del premio Terrana. Y finalmente, O Salam, de Nayo Baraka, de Líbano. Tengo que leer por la gran sorpresa que fue Mr. N. Y esto es todo, ¿qué vas a leer tú? Gracias. Gracias. Gracias.